Lo más importante es prepararme duro, pues me he dado cuenta que sin eso no se puede hacer nada en el mundo, así seas hijo de quien seas o sea lo que sea, si no tienes disciplina, no te preparas duro y no te sacrificas, nunca vas a lograr nada en el boxeo. Julio César Chávez es una de las leyendas más importantes en la historia deportiva de México. Durante 25 años, el gran campeón mexicano cosechó títulos en tres categorías diferentes, desplegando un exquisito poder, extraordinarios movimientos de cintura, una mandíbula de granito y un gancho al hígado letal. Antes de perder su invicto, el César del boxeo llegó a la increíble marca de 89 peleas ganadas, con tan solo un empate. El mundo del boxeo lloró su partida del deporte en el año 2005, cuando colgó para siempre los guantes, dejando tras de sí un récord de 107 victorias, 6 derrotas y tan solo 2 empates. El pugilismo mexicano quedó a la espera de la siguiente superestrella que representara con orgullo los colores de su país. Los medios de comunicación vieron una oportunidad, y empezaron a darle cobertura al boxeador que por temas obvios, generaría el mayor retorno económico gracias a su nombre. Julio César Chávez Jr. Desde muy pequeño, el junior recibió cobertura mediática, y en sus propias palabras, el mismo afirmó que siempre tuvo intenciones de convertirse en boxeador, para seguir los pasos de su padre. El deseo se hizo realidad en 2003, cuando hizo su debut profesional a la edad de 17 años. Sin una carrera amateur, lo obvio fue presentarle un rival de oposición inicial extremadamente bajo, aunque como veremos a continuación, esto duró muchos años. Su estilo probó rápidamente no estar a la altura de lo que su padre solía mostrar en cada combate. Si hay alguna semejanza, diría que el gancho de izquierda es el único golpe que en algo recuerda a los que solía lanzar Julio César Chávez González. Aparte de eso, la afición mexicana estaba viendo a un boxeador de futuro incierto, con un estilo frontal y carencias defensivas evidentes, pero con el empuje y la valentía que se necesitan para enfrentar cada desafío. La disciplina fue un gran problema desde el principio. Julio Jr. no se entrenaba como un boxeador profesional a tiempo completo, y tenía constantes problemas para marcar el peso en cada una de sus peleas. Esto no es nada preocupante si se trata como un asunto puntual. Desafortunadamente, la carrera del entonces joven boxeador siempre estuvo marcada por esa falta de compromiso a la hora de entrenar. El tiempo pasó, y con ello el Jr. siguió aumentando su récord con rivales de menor oposición. A finales de 2005, comenzaron las polémicas dentro del cuadrilátero. Un cuestionable empate contra Carlos Molina, seguido de una victoria por puntos igual de controversial en la revancha, le mostraron al público que para derrotar a este boxeador, también era necesario batallar contra los jueces. Aún así, la fanaticada de Julio siguió creciendo. A esas alturas, la afición estaba plenamente consciente de que no sería el sucesor de su padre, pero de igual forma tenían su fe puesta en verlo como campeón del mundo en algún momento. Tras ganar cinturones de menor valor pertenecientes al CMB, Julio César Chávez Jr. enfrentó al desconocido Troy Rowland en 2009, pelea que ganó por decisión unánime. En la prueba antidopaje revelada después del duelo, Chávez puso otra interrogante a su carrera, ya que dio positivo por un diurético. La pelea quedó como no contest, y Julio fue suspendido por 7 meses. Este error dio paso a la mejor decisión de su carrera, contratar a Freddy Roach como entrenador. En esa época, Roach estaba muy ocupado entrenando a la mejor versión de Manny Pacquiao. Aún así, logró sacarle provecho a ciertas habilidades que Chávez no había explotado hasta entonces. En su primera pelea con Roach en la esquina, el junior enfrentó al irlandés John Duddy, pelea donde administró bien sus golpes, y en donde además mostró que puede boxear bastante bien cuando se lo propone. La pelea acabó por decisión unánime a favor de Chávez, que logró convencer a más gente de que ahora sí se tomaría su carrera con seriedad. Un año después, la gran oportunidad se presentó. Julio Jr. se midió ante el alemán Sebastian Zwick, por el título mundial CMB de peso medio. La pelea fue muy buena, ambos púgiles no dejaron nada en el tintero, e intercambiaron por 12 asaltos consecutivos. Zwick conectó más golpes, pero Chávez logró cerrar mucho mejor los asaltos durante la segunda mitad, y se llevó una apretada decisión que le dio el tan ansiado título del mundo. He aquí el inicio del mejor momento de la carrera de Julio César Chávez Jr. La mala noticia es que esta parte de su carrera duró tan solo un año. Durante los siguientes 365 días, Chávez probó ser un boxeador rústico, pero con el talento necesario para acodearse con los mejores de las 160 libras. En sus tres defensas de título, le ganó a buenos boxeadores. Antes de llamar bulto o costal al Jr., tengan en mente que Andy Lee tuvo una gran carrera, caracterizada por su poder en ambas manos. Incluso después de caer contra Chávez, ganó el título del mundo contra Matthew Korobov, el mismo que en 2018 pudo perfectamente haber ganado por puntos contra Jermal Charlo. Hay que ser claros, un bulto o un invento de la prensa no vencería a un boxeador de ese calibre en ningún caso. Tristemente, este fue el único gran boxeador al que Chávez derrotó. En su siguiente combate, se dio el inevitable choque contra Sergio Maravilla Martínez. El argentino probó estar varios escalones sobre el nivel de Chávez, y le dio una auténtica clase de boxeo por 11 asaltos y medio. En la mitad del duodécimo, Chávez le hizo honor a su apellido, y brindó un cierre de pelea digno de una película. El ataque desesperado al final del combate, solo le sirvió para llevarse un round en las tarjetas. Sergio Martínez lo había derrotado, y me parece seguro decir que el junior perdió algo más que la pelea esa noche. En 2012, los memes de internet comenzaban a ser conocidos por adultos y jóvenes. Chávez fue una de las primeras víctimas en el mundo del boxeo. Su doping positivo por marihuana previo al combate con Martínez, no hizo más que aumentar las burlas recibidas en redes sociales. La combinación de todos esos factores acabó por sepultar la carrera de Chávez Jr., que no fue brillante, pero tampoco tenía que haber caído en picada como lo hizo. En su pelea de retorno, Julio Jr. venció a Brian Vera por decisión. Hay que ser claros y afirmar que esta pelea fue un robo. Vera debió haber sido el ganador esa noche, ya que hizo mucho más para llevarse la victoria. De los más de 50 periodistas especializados presentes esa noche, ninguno vio ganar a Chávez. La revancha acabó con el mismo resultado, aunque esta vez el junior fue el justo ganador. No sé si fue por comodidad o por verdadera pasión, pero en 2015, Julio se midió ante Andrés Fonfara, por el título mundial CMB de peso semi-completo. La sólida quijada del junior no sirvió de nada en una categoría que naturalmente le quedó grande. Fonfara lo mandó a la lona en el round 9, y Chávez no quiso continuar al final del asalto. La poca credibilidad que el mexicano poseía, lo abandonó después de esa derrota. Un año después, no lanzó casi ningún golpe contra el Canelo Álvarez. Eso sí, el peso en el cual se pactó ese combate, fue el factor determinante que mermó su condición física, aunque es cuestionable si lo afectó tanto como para no soltar las manos consistentemente en ningún round. Ya solo con el apoyo de sus fanáticos incondicionales, Chávez recibió otra oportunidad, esta vez para pelear contra Daniel Jacobs, en un duelo pactado en 168 libras. Todo salió mal aquí. Chávez marcó 173 libras en la balanza. Después de un arreglo económico, el combate se dio de igual forma, y Julio volvió a decepcionar a todos. La verdad no hizo una presentación mala, lo que nadie entiende es por qué se retiró después del quinto asalto. Según él, tenía la nariz rota, pero esto nunca fue corroborado. El público vio esta decisión como un insulto al deporte, y el junior salió escoltado del estadio, mientras cientos de fanáticos lanzaban proyectiles. Actualmente, Julio César Chávez Jr. goza de buena salud, y una fortuna para vivir cómodo para siempre. Sin embargo, sigue dando espectáculos lamentables, como su derrota contra Mario Cázares, o su triste victoria contra el desconocido Jason Minda a finales de 2020. No entiendo la necesidad de seguir dando lástima en el ring. Fuera de este, ya viene haciendo payasadas hace muchos años, pero en el entarimado, hay que tener seriedad. Tanto él como sus rivales se juegan la vida en cada pelea. No por nada es considerado el deporte más peligroso del mundo. Esperemos que en algún momento la comedia en la que la carrera de Julio César Chávez Jr. se ha convertido, acabe para siempre, y no vuelvan a darle oportunidades a boxeadores que simplemente, no se toman en serio el deporte de los puños. Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones, y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!